El primer actor fue ingresado al nosocomio por neumonía. Hace unos minutos, trascendió que el actor Ignacio López Tarso, de 97 años, fue hospitalizado de emergencia. Se dio a conocer que debido a una neumonía, el primer actor tuvo que ser hospitalizado en un nosocomio de la colonia Roma. El actor se pronunció al respecto a través de un mensaje en redes sociales y escribió, Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. Nos vemos pronto en el teatro. Recientemente, López Tarso recibió su cuarto honoris causa en Artes y Humanidades, por la Universidad de Iztlúaca. Lo que sorprendió al actor, te sorprende llegar a ese pequeño pueblo y hay una universidad enorme con miles de estudiantes. Puse la primera piedra de un nuevo teatro que se va a construir ahí y me comprometí a inaugurarlo. Mencionó tras ser honrado con el doctorado. Igualmente, el primer actor acudió hace unos días a la obra, Te amo eres perfecto, ahora cambia, por el 60 aniversario del Teatro Hidalgo, por lo que fue recibido con aplausos. Además, en enero, Ignacio López Tarso pidió que no lo olvidaran, pues la pandemia lo alejó de los escenarios y comentó lo difícil que fue para el encierro y la falta de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.